¿Cómo le va, madre querida? Bien, bien, muy bien. Bueno, con un tema realmente muy interesante y un libro sumamente especial que ha sacado Enrique Plante y que tiene que ver con la sexualidad y la discapacidad. Sí, siempre, durante mucho tiempo fue un tema tabú hablar de discapacidad y más todavía de sexualidad. Cuando se juntan estas dos cosas, más tabú todavía podemos llegar a decir. Enrique quedó parapléjico a los 11 años y a partir de ahí el médico le dijo, entre tantas cosas, que iba a tener una vida sexual dificultosa. Nunca obtuvo ningún tipo de información, incluso nosotros nunca tuvimos ningún tipo de información. La educación sexual integral para que simplemente en el resto de la República Argentina es bastante complicado. Es una ley que está vigente del año 2006 y sin embargo todavía es una deuda para que los chicos puedan obtener información. Bueno, sexualidad y discapacidad para Enrique fue todo un descubrimiento que lo tuvo que hacer a través de experiencias personales. Junto con Triana, su novia que están hace ocho años juntos, escribieron este libro que se llama Sexistimos, que a partir de sus experiencias, que no tienen que ver solamente con la sexualidad, a partir de los genitales, sino que a través de otras experiencias, bueno, ellos le quieren brindar información a todas aquellas personas que tienen discapacidad y que puedan desarrollar su sexualidad. ¿Vemos la nota? ¿Vemos la nota? ¿Dale? ¿Dale? Bueno, últimamente que hablamos tanto de este tema, hablamos de lo que es la discapacidad y lo que es cómo uno mira a la persona con discapacidad. Creo que la gran discapacidad está ahí, ¿no? En la mirada, en el entorno o en la persona que le toca vivir en este tema una sexualidad, y que cree que es una, o sea, por creencias o por tabúes o por silencios o por algo que aprendimos durante toda la vida, que yo también antes de tener una discapacidad la creí así, que pensamos que se anulan muchos aspectos de la vida de las personas con discapacidad. Desde tener una vida independiente o desde poder hacer, ir a la facultad o tener una novia, hacer trabajar o ser lo que uno quiera hacer, no depende de la discapacidad, ¿no? Hasta el sexo. Hasta el sexo, exactamente. Entonces, bueno, obviamente ahí se suma el sexo, que es algo que para todas las personas no importa si tienen o no diversidad funcional, la verdad que es un tema súper tabú. Pero poco se hablaba de lo que nosotros venimos a comunicar con Triana desde que existimos, que es el placer. Nosotros en un principio no teníamos toda esta información y tampoco habíamos ido a un sexólogo ni nada parecido. Y de a poco, André siempre lo dice, como que él siempre fue muy curioso y nosotros por no caer en la rutina llevamos ocho años juntos, ¿no? Y a lo largo del tiempo empezamos basándonos en la genitalidad como todo el mundo, como la pornografía nos había enseñado en su momento. Y después empezamos como a agarrar otros caminos, sexo tántrico, por ejemplo. Jugar con otras partes del cuerpo que también producen sensaciones orgásmicas y bueno. Y bueno, estamos aprendiendo un montón. Imagínate que no existe sexistismo, que todavía no salió. Pero, digo, ¿cómo hace hoy en día una persona que tiene discapacidad para poder tener información sobre cómo llevar una vida sexual plena? Es dificilísimo. Posta que es difícil, obviamente nosotros no somos especialistas. O sea, todo lo contrario. Nosotros somos pura experiencia nuestra, ¿no? Desde mi tipo de lesión medular, que hay miles de lesiones medulares y hay miles de tipos de discapacidades y de personas y de sexualidades. Y bueno, a raíz de esto, producto de que empezamos a investigar mucho y que se nos juntó mucho gracias a los medios de comunicación que hicieron eco de todo esto que estamos haciendo, ya se nos ha encontrado gente capaz de poder dar una información más médica, ¿no? Mucho más certera de lo que nosotros podemos contar de nuestra experiencia. Y de repente le dimos un nombre a eso que veníamos sintiendo y que venía sintiendo Enric, que es el parorgasmo, que es lo que hablamos mucho en Sexistimos, que es un orgasmo, igual que, o sea, un orgasmo normal, que le pusieron el nombre para porque no pasa por la genitalidad. Entonces, estimulando cualquier zona erógena, lóbulo de la oreja, cuello, espalda, puedes llegar a un orgasmo. Cada uno, o sea, descubre el suyo, ¿no? Pero el tema es la desinformación y las otras personas que te provocan en vos agravan la discapacidad, ¿no? O sea, te hacen creer que no podés porque ellos piensan que vos no podés. Bueno, es la mirada social, ¿no? Y es a donde nosotros queremos apuntar con todas las cosas que... O sea, informar con todas las cosas que me hacen bien a mí. Como la movilidad esta que tenemos nosotros, que es Tres Pimodiles, que son bicicletas para sillas de ruedas, que las agregás a cualquier tipo de silla de ruedas y las transformás en un triciclo de mano o en una bici eléctrica. Tenemos dos modelos, ¿no? Y cambia mucho también eso, la visión de la gente, ¿no? O sea, a vos te ven en la silla paseando por un parque, seguramente los nenes te van a preguntar a la mamá qué le pasó, qué tiene ese nene, y si te ven arriba de la bici y dices, mamá, qué buena onda, mirá que... Comprame una de esas bicicletas. Bueno, recién nos pasó, veniendo para acá, un nenito, o sea, rum, rum, o sea, qué zarpado, se emociona mucho, cambia mucho la visión de las personas. Y la verdad que esto es nuestro granito desde nuestra vida, desde nuestra experiencia para la sociedad. Y esto justamente tiene que dejar de ser tabú, el sexo y la discapacidad, Juani. Las dos cosas, me parece, principalmente. Dejémonos de pensar que no podemos hablar de esos temas o paremos con esa, perdón la palabra, estupidez, de pensar que no podemos acercarle a un chico la información sobre sexualidad, la educación sexual integral, vuelvo a decir, es una deuda que tiene toda la República Argentina para que todos estemos realmente informados y que no tengamos que sacarla de internet o de casa o de donde sea. Sexistimos es el libro que va a sacar próximamente Enrique y Triana, así que esperemos que les guste. Muy bien, gracias, Juani. Por favor, madre querida.